... Bienvenidos a un nuevo paseo por la Alameda, ya saben, ese programa de 101 Televisión y el periódico Sur, en el que tratamos de analizar la actualidad de Málaga desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista regional, nacional y, irremediablemente, con lo que estamos viviendo también dentro del contexto internacional que a todos nos preocupa. Vamos a hacer ese paseo informativo esta noche y para ello contamos con tres periodistas que seguro que conocen muy bien, porque es Ana Pérez Brián. Ana, buenas noches, bienvenida. Encantado de que vuelvas a estar aquí esta temporada. Javier Recio, fijo la alineación titular de la Alameda, como siempre. Hola, buenas noches. Eres como el Benzema, ¿no? Benzema, muy bien, si tengo tanto acierto. Mejor malaguista que madridista, ¿no? Soy malaguista, soy a muerte. Y también un especialista, porque esta noche ahora verán por qué hemos contado con Ignacio Lillo, especialista en infraestructuras, conoce mejor, no sé si mejor que nadie, pero uno de los que más conoce el puerto de Málaga, ¿no? Muchas gracias, Manolo, buenas noches. ¿Y por qué hemos traído a Ignacio Lillo? Pues lo hemos traído porque nuestro primer invitado de esta noche en la Alameda, nosotros que el presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Tampoco es la primera vez que viene, ya ha venido en alguna otra ocasión. Ya ha venido en alguna otra ocasión. Y lo hemos invitado porque el puerto de Málaga está de más actualidad que nunca porque hay muchos proyectos que están ahora mismo, bueno, unos están en marcha, otros están recién iniciado su tramitación, otros están a la espera de ver qué pasa y sobre todo hay uno que creo que es el más interesante para comenzar, que es el interés del Ayuntamiento de Málaga, en este caso del alcalde, de Francisco de la Torre, para que Málaga se convierta en sede de la Copa América de Vela, que antes del final de mes, de este final de mes de marzo, pues tiene que haber una decisión sobre si Málaga puede ser o no esa sede que durante tres años albergue las competiciones del desafío de la Copa América, ¿no? Efectivamente. De hecho, estos últimos meses hemos tenido varias reuniones, varios contactos, tanto con el propio equipo que es el que tiene que decidir, como con sus asesores y una serie de agentes que están implicados en todo el proceso de decisión. El más reciente, hoy mismo, es decir, hoy mismo están los representantes del equipo de Nueva Zelanda, están aquí en Málaga, viendo todo lo que es la ciudad, lo que ofrece la ciudad, las distintas instalaciones que podemos poner a su disposición, y bueno, ahora se trata de esperar, yo creo que la oferta a la ciudad les encanta, objetivamente les encanta, es que no hay más que ver lo que es Málaga, la ubicación que tendría, ¿no? Tan céntrico, tan cerca al campo de regatas, es decir, reúne todas las condiciones, pero bueno, hay que esperar a la decisión final. Y una pregunta, yo creo, vamos a hacer una introducción con Ignacio, con el que mantiene, yo diría que casi contacto diario, ¿no? No, no, yo diría que hay veces que si me quiero enterar de algo... Te voy a llamar a Ignacio, que me lo explique bien. Vamos a ver, ¿por qué es interesante, o por qué sería interesante para Málaga albergar la sede de la Copa América? La Copa América, la Copa América es uno de los grandes eventos deportivos del mundo, de hecho está considerado el tercero con mayor repercusión mundial, no se puede perder de vista que además es un evento que sigue un público de un nivel económico muy alto, un nivel adquisitivo muy alto. Hablamos de un visitante aficional a la náutica, que procede básicamente de tres países, de Estados Unidos, de Italia y bueno, en este caso de Nueva Zelanda, porque el equipo que defiende Copa América es el Emirate Team New Zealand, neozelandés, por tanto, que atraería muchísimo público. Por tanto, tiene una capacidad de generar riqueza para la ciudad, recursos, hablamos de pernoctaciones hoteleras, hablamos de visitantes que vienen con sus propios barcos y tienen que alojar esos barcos en los muelles del puerto de Málaga, porque luego van a seguir la regata en el mar, por supuesto, con su mostelero de un nivel altísimo, bueno, tenemos la casa de bote ahí en construcción, al lado de donde estaría la base, que ya se está hablando de que pudiera ser incluso una forma de su club náutico, el club náutico de la Copa América. En definitiva, hablamos de un recurso que pondría a la ciudad a un nivel internacional muy alto dentro del turismo del más alto nivel. Sí, pero ahí hay un gran obstáculo que nosotros, que es el desembolso económico que hay que hacer, sobre todo, en este caso, con la experiencia pasada de Valencia, que no aporta, digamos, mucho optimismo, mucha seguridad, porque aquello ya el alcalde la semana pasada matizó por qué en Valencia, económicamente, pues no fue un éxito, sino que la cuenta fue muy cara, ya nos contó por qué en Málaga no lo sería, pero en este momento, digamos, afrontar todo ese costo económico es el gran obstáculo que hay. Yo creo que ese es el gran condicionante. De todas formas, por aclarar un poquito, es verdad que la comparación con Valencia, o digamos, el análisis de Valencia tiene aspectos positivos y aspectos también a considerar negativos. El aspecto positivo es que efectivamente tuvo una repercusión mundial tremenda. Valencia la puso en el mapa de estos grandes eventos, y Valencia que turísticamente no era nada, Valencia hoy día es un gran competidor. O sea, no hay más que decir, por ejemplo, que a nivel de cruceros Valencia no tenía nada, nada, y hoy día está casi al nivel nuestro. Es decir, que sí que tuvo una gran repercusión positiva. El aspecto negativo, es verdad que se acometieron unas obras de infraestructura grandísimas, es decir, por importe de más de 300 millones de euros, pero es que claro, hubo una transformación. Y ahora no tienen uso alguna de ellas, ¿no? Efectivamente, algunas de ellas no, otras sí, pero claro, es que se hizo una transformación total del puerto de Valencia. Entonces eso, claro, se le ha imputado a la Copa América, pero realmente fue una transformación del puerto. En todo caso, el caso de Málaga es totalmente diferente. Como dice el alcalde, es verdad que en este caso las infraestructuras a acometer son mucho más modestas, porque tenemos ya prácticamente todo preparado. Es decir, la ubicación que estamos barajando, que es en la zona del dique de Levante, simplemente crear una plataforma donde irían las bases de los equipos, es una inversión mucho más modesta, mucho más, digamos, reducida. Y además, hay que tener en cuenta que la propia circunstancia de los tiempos que estamos viviendo hace que los cánones que haya que pagar para la celebración de este evento deportivo sean mucho menores. Es decir, que la inversión total no va a tener nada que ver, va a ser mucho más baja. Aún así es importante. Para que los espectadores se sitúen, digamos, esa plataforma iría entre la farola y la estación marítima, digamos, para ser exactos, para ser más rigurosos entre lo que es el final de Casa de Botes y la estación de cruceros. Ahí iría esa plataforma en la que irían los dos hangares, en los que los dos equipos participan en el desafío. Bueno, realmente son seis. Bueno, sí, pero que, digamos, compiten entre ellos. Son seis bases que se pondrían una a continuación de la otra. Bien, Javier. Sí, no, dice que la inversión sería más modesta, pero claro, hay que hacer una inversión. Exacto. ¿El puerto está dispuesto a pagar? ¿Se cifran unos 20 millones de...? La obra del puerto. La obra del puerto. La obra que hay que hacer en el puerto para crear esa plataforma de la que acabo de mencionar son 20 millones de euros. Y efectivamente hay que encontrar financiación para eso. El puerto no tiene capacidad. El puerto no está dispuesto a pagar esos 20 millones. Claro, el puerto está dispuesto a poner el terreno, pero objetivamente dentro de nuestros planes de inversión no está... Es decir, el puerto no tiene entre sus funciones celebrar eventos deportivos. Ahora, eso sí, podemos colaborar en todo aquello que podamos colaborar. Y en este caso es poner a disposición esa plataforma. Pero nosotros hacer la inversión como tal no podemos hacerlo. O sea, que eso o lo paga el ayuntamiento de Málaga o el pueblo... Bueno, yo creo que se está haciendo el esfuerzo para encontrar financiadores. Es decir, ahí hay el compromiso. Hay financiación pública por un lado y financiación privada por otro. Claro, la financiación privada, siendo un evento con la repercusión, como ha dicho Ignacio hace un momento tan grande que tiene, en el momento en que confirmen a Málaga, si es que lo confirman, no va a faltar. Es decir, ya hay muchas empresas que han mostrado interés en ser copartícipes de este evento. Con lo cual, al final el balance probablemente lleve a que la inversión pública sea relativamente reducida. Pero en una primera fase hay que comprometerse. Hay que garantizarle al equipo que eso va a estar hecho. Que tenemos la capacidad de celebrarlo, que tenemos la capacidad de organizarlo. Entonces, esa es la fase en la que estamos ahora. A mí me gustaría, por hacer un poco de abogado del diablo, pienso que la Copa América es una buena idea y creo que va a ser positiva para Málaga. Pero me surgen un par de dudas, sobre todo con lo que decía mi compañero Ignacio Lillo del perfil del turista, del visitante. Bueno, que viene y que luego se va y que quizás vamos a tener que hacer una infraestructura, una inversión que quizás sí se rentabilice, pero que no va a ser algo estable. Y después, hablando con los compañeros también de Valencia, sí que es cierto que Valencia es diferente, porque toda esa infraestructura del puerto no estaba hecha, pero también se acaba de comentar un poco de pasada. O sea, luego eso no ha tenido una ocupación posterior más allá que la incubadora de empresas de Paco Roy, de Mercadona. Entonces, ¿hasta qué punto podemos arriesgarnos a hacer esa inversión inicial de 20 millones para la plataforma, más todo lo que es necesario, que eso amplía la cuenta muchísimo, para albergar un evento que, bueno, que al final tiene un inicio y un fin? ¿O Málaga se puede volver a enganchar como Valencia en ediciones posteriores a la candidatura de Copa América? Bueno, vamos a ver, efectivamente podría darse esa circunstancia, es decir, que al final Málaga se reenganchase para más celebraciones, pero lo más importante es que lo que se pretende hacer aquí va a tener uso. Es decir, si nosotros hacemos esa plataforma, esa plataforma se podría convertir, y de hecho se convertiría si se hace, en un muelle de cruceros que daría, digamos, un desahogo muy grande para un futuro incremento de cruceros, porque en este momento tenemos dos atraques principales, que son el norte y el sur de la estación de cruceros, y luego se utiliza lo que es el ADL actual, pero de una forma más precaria. Si tuviéramos ese muelle, indudablemente, sería un atraque de primer nivel. Con lo cual, esa inversión no es una inversión solo para la Copa América, sino que es una inversión que se rentabiliza en el tiempo, porque es una mejora que queda en el puerto, una mejora que queda en la ciudad. En cuanto a las bases que se hacen por parte de los equipos, son todas desmontables, es decir, aquí no vamos a tener, como se puede dar en Valencia, el hecho de que haya edificios que han tardado muchísimo en encontrarles uso. Nosotros hemos demandado desde el principio que lo que se haga, salvo la del equipo principal, pero la del equipo principal, que sea el Team New Zealand, en su caso se utilizaría como estación marítima también por parte del puerto, el resto tienen que ser desmontables. Pero conociendo al alcalde, si usted dice que después esa infraestructura la va a utilizar el puerto, le puede decir, pues págalo usted. Claro, no, de hecho es lo que dice, de hecho es lo que dice. Entonces, hemos dicho que nosotros en nuestras prioridades de inversión no podemos meter esa, porque como ya hemos explicado muchas veces, en este momento tenemos una senda inversora para los próximos años en actuaciones que son absolutamente prioritarias para seguir manteniendo la competitividad. Vamos a profundizar en eso, ¿cuál es la senda inversora del puerto en los próximos años? Vamos a ver, para nosotros lo prioritario desde el punto de vista, nosotros tenemos dos ámbitos que todo el mundo conoce muy bien, que es un ámbito más portuario ciudadano, turístico, y por otro lado un ámbito más puramente mercantil, lo que es la función portuaria mercantil del puerto. En este, que es segundo, que es donde tenemos que garantizar el futuro, porque yo creo que el puerto de Malga no puede perder nunca la esencia mercantil que siempre tuvo, es donde tenemos ahí una previsión para hacer una gran inversión de un nuevo muelle 8, lo hemos dicho, con una gran plataforma, una superficie adosada al muelle 8, que sería donde está actualmente el muelle pesquero, se crearía un muelle de 300 metros por delante, prolongando el 9, que es el de los contenedores, lo cual nos permitiría, en primer lugar, poder trabajar con dos grandes portacontenedores simultáneamente. Ahora mismo podríamos con uno y uno más pequeño, con esa prolongación podríamos trabajar con dos grandes, que eso ya da unas capacidades muy grandes. Al mismo tiempo, con ese nuevo muelle 8, con unos calados ya más importantes, podríamos trabajar en vulcárries, por ejemplo, todo lo que son graneles agroalimentarios, que en Malaga está creciendo mucho y tiene mucha potencia en ese ámbito, podríamos trabajar con dos barcos simultáneamente también, el muelle 7 y el nuevo muelle 8, es decir, que ganamos mucha operatividad con esa obra y por lo tanto, para nosotros es prioritario. Paralelamente a esta inversión en el muelle 8, claro, hay que hacer otras cosas, porque el muelle pesquero está ahí, hay que trasladarlo. ¿Qué hacemos? Llevamos a la zona del Guadalmedina, llevamos unas nuevas dependencias con una nueva lonja, más pequeñita, más ajustada a la flota de Málaga, que es muy chica, unos muelles de atraque y además tenemos que hacer un nuevo puente sobre el Guadalmedina para dar acceso a toda esa nueva plataforma. Es decir, eso serían las inversiones en el ámbito mercantil. Luego además tenemos, pues que es el proyecto Puerto Verde, que lo seguimos avanzando, los proyectos que hemos sacado a licitación, como es la Marina de San Andrés, o Megayates, que está a punto de culminarse, o Casa de Botes, que se está en este momento trabajando. ¿Y cuál es la inversión, el presupuesto para esa serie de obras, por hacer un cálculo aproximado, una comparativa con lo que se necesitaría para Copa América? Pues mira, en esto hemos tenido que hacer un recálculo completo. Sabemos que vivimos unos momentos complicados y el coste de las materias primas nos está afectando mucho. Nos está afectando tanto que ha habido que hacer un recálculo completo de nuestro plan de inversiones. Si, por ejemplo, una inversión que inicialmente, por ejemplo, en el Muelle 8, teníamos una previsión inicial de estar en torno a 20 millones de euros, se nos va, como consecuencia, el coste del acero y del hormicón se nos va por encima de los 30. Estamos hablando de subidas de más del 30. A nivel de todo el sistema público español, no hablo solo de puertos, sino carreteras, puertos, aeropuertos, es decir, todo lo que es el ámbito de lo que es el Ministerio de Transportes, por ejemplo, las, digamos, revisiones de presupuesto que se está haciendo están en torno al 40%, que es una barbaridad. Como consecuencia del coste de la energía, porque claro, para fabricar hormigón hace falta energía, para fabricar acero hace falta energía y el coste de la energía, pues desgraciadamente, está ahora mismo disparado. ¿Y todo el problema de la invasión de Ucrania está afectando al puerto de alguna forma o todavía no? Bueno... Sobre todo por la importación, a lo mejor, de cereal o... Nosotros hemos recibido, tradicionalmente, tanto de Ucrania como de Rusia, más de Ucrania, granel agroalimentario. Cereal, sobre todo, ¿no? Cereal. Fundamentalmente cereal, girasol, hemos recibido maíz. Es verdad que no es el proveedor más importante que recibimos. Para que nos hagamos una idea, sobre un total de aproximadamente un millón de toneladas, el año pasado recibiríamos algo más de 100.000 toneladas. Es decir, que de alguna manera... El 10%. Nos afecta, pero no es una afección. Pero bueno, indirectamente nos va a afectar, porque esta guerra está provocando una subida adicional de los costes de la energía, va a provocar una subida adicional de los costes de los fletes marítimos y, por lo tanto, indirectamente, claro, que nos va a afectar. Viendo en las imágenes los containers, que tengo entendido que han subido mucho, ¿no?, cogen un container. ¿Le está afectando en esa manera? ¿Vienen menos containers? ¿Los ingresos suben para el puerto por el hecho de que sean más caros o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. El transporte marítimo ha subido muchísimo, o sea, ha subido una barbaridad, pero realmente nosotros, el año pasado, tuvimos un crecimiento espectacular en cuanto al tráfico de contenedores. Esto, al final, depende mucho de las decisiones de las grandes compañías navieras. En nuestro caso concreto, pues una compañía que es ahora mismo la más grande del mundo, que es MSC, apostó por Málaga. Ellos no tenían una base en la zona del Estrecho y, bueno, estamos trabajando para intentar ser su base en la zona del Estrecho. Ahora mismo esto nos ha provocado un incremento, como digo, pues casi del 200 y pico por 100 en cuanto al tráfico de contenedores, pero si finalmente nos consolidamos como base de MSC en el Estrecho, pues vamos a crecer incluso más. Puerto de San Andrés, Presidente, ¿cómo va? Creo que están a la espera los concesionarios, ¿no?, de los papeles. Bueno, realmente, a partir de ahora, nosotros ya hemos adjudicado, como sabéis, y ahora lo que procede es darles la concesión. Para ello, ellos tienen que aceptar el condicionado que se les va a mandar por parte del puerto y tienen que trabajar ya en el proyecto de detalle. Ten en cuenta que lo que han presentado hasta ahora es un proyecto básico de lo que va a ser el puerto. La verdad es que es muy bonito, todo hay que decirlo, el proyecto que han hecho. Y entonces, ahora, cuando hagan el proyecto de detalle, ya seguiremos avanzando. Ya con la concesión hay que trabajar luego en las licencias, tanto las medioambientales como las urbanísticas. En fin, queda un... Pues largo lo fía, ¿eh? Si ya empiezan las licencias, informe medioambiental, de... Largo me lo fía, efectivamente. ¿Qué horizonte temporal para que el puerto sea una realidad? El puerto de la plataforma de San Andrés. Bueno, vamos a ver, vamos a ser optimistas. Con la administración es difícil ser optimista. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo. Y siendo muy optimistas, todo lo que es la tramitación medioambiental, que pensamos que no, es decir, que es la ordinaria, es decir, no tenemos que ir a una reforzada. Y luego, contando con lo que el ayuntamiento tarda en tramitar las licencias, pues podríamos estar hablando mejor de ocho meses, nueve meses, para empezar a construir. Para empezar a construir. ¿Hay en ese nuevo puerto de San Andrés, que era donde inicialmente iba a ir nuestro soñado auditorio? ¿Eso se descarta absolutamente? No, no, no. De hecho, dentro del plan especial... Se conserva esta pastilla. Exacto. Está la pastilla del auditorio. Sí, bueno, sí que está la pastilla del auditorio, pero que me refiero, si hay alguna posibilidad de... Real de que se haga, vamos a ver. Hoy en día de recuperar ese proyecto de la época de vacas gordas. A ver, vamos a ver. Es verdad que es un esfuerzo financiero muy importante. Y si estamos con la Copa América, estamos con la Expo y estamos... Al final, lógicamente, la financiación para todos es complicado encontrar. Antes has mencionado a MSC, que es una de las grandes compañías, pero yo me desplazo de los contenedores a los cruceros. Y le quería plantear al presidente de la Autoridad Portuaria un debate ciudadano. Es decir, el crucero, si es puerto base, que por entender no son aquellos cruceros que parten de la ciudad, o que parten o que inician o que terminan su travesía en el puerto. Y luego están las escalas que muchos pensamos, incluido en este caso, incluido yo, que aportan mucho volumen de turista, que deja poco en la ciudad. Y que está el debate de si hay que profundizar en traer mucho más cruceristas, que desde mi punto de vista generan más ruido, más volumen y más inconvenientes que otra cosa. Y que usted, como presidente del puerto, imagino que defenderá la llegada de cruceros. Pero en ese debate, ¿por dónde se decanta? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que Málaga está todavía lejos de la saturación. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de... Yo no he olvidado, pero antes de la pandemia ya había momentos de cuatro o cinco cruceros. Sí, pero es muy puntual. Es decir, no es comparable a situaciones como Barcelona, como Venecia... Bueno, Venecia es que tiene un gran problema. Que verdaderamente tiene un problema, incluso Palma, que tiene un problema que han tenido que limitar. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero nosotros realmente tener cuatro o cinco cruceros simultáneamente es muy excepcional. Yo diría desgraciadamente. Nos gustaría que fuera más frecuente. Pero sí que nosotros lo que estamos trabajando, sobre todo cada vez que vamos a una feria internacional, cada vez que negociamos con las compañías para ver, incluso ofreciendo condiciones, lo que buscamos es que sea puerto base. Es lo que más nos interesa. Y debo decir que lo que más éxito estamos teniendo es en atraer a compañías de lujo como puerto base. Y esas compañías de lujo, ¿qué es lo que trae? Un turista de más nivel adquisitivo y además menos numeroso, porque los barcos de lujo son de 500 pasajeros, 700 pasajeros. Uno de los grandes de turismo más masivo, digamos, son a lo mejor 3, 4 o 5 mil pasajeros. Más tripulación que son también unos miles, ¿no? Más tripulación que son otros 1.500 o 2.000. Y sin embargo, estos son más pequeños. Y con esto sí que estamos teniendo éxito. Es decir, que estamos consiguiendo que el crecimiento mayor de escalas en el puerto de Málaga sean de cruceros premium o cruceros de lujo. Y lo que estamos tratando es que sean cuanto más base, mejor. Ya hemos tenido algunos éxitos, pero bueno, queda un largo camino. ¿Cuánta compañía en puerto base tenemos, presidente, ahora mismo, en Málaga? Bueno, en este momento tenemos de compañía MSC, va a hacer crucero base este verano. Que hoy ha anunciado también que es posible que muchos cruceros del norte de Europa, por las condiciones de conflicto. Bueno, cabe esa posibilidad. Hay que pensar que San Petersburgo era una parada casi obligatoria entre los cruceros del norte de Europa y eso ya no va a ser. Entonces, pues, indudablemente... A ver, la guerra no es buena para nadie y desde luego para el turismo no, no lo es. Pero, indudablemente, esto va a generar movimientos y a lo mejor en nuestros movimientos, pues, Málaga en concreto sale beneficiada. Pero bueno, al margen de eso, simplemente con lo que hay programado, es verdad que MSC va a hacer una cantidad importante de bases aquí en Málaga. Tenemos otra compañía británica que se llama Marela y luego de compañías de lujo tenemos alguna, Azamara, tenemos... En este momento no recuerdo más, vamos, Ocean... En fin, varias más pequeñas que sí que hacen base. Pero, como digo, son movimientos mucho más pequeños de pasajeros, 200, 300 pasajeros. Tenía que saber qué cobra el puerto por cada crucero. ¿Eso va por número de pasajeros, va por el cabotaje? Bueno, el puerto tiene, digamos, sus ingresos son, depende, en varios conceptos. El puerto cobra tasas, hay que pensar que el puerto lo que cobra son tributos, son tasas y las tasas vienen determinadas por ley. Es decir, y en este caso concreto, pues, un barco paga una tasa por el propio buque, es decir, el propio buque, dependiendo del tamaño, tiene más esloga, más traje... Va a tragar, paga una tasa, y luego hay una tasa al pasaje, es decir, por cada pasajero se paga una cantidad al puerto. Entonces, en cuanto a crucero, esos son los dos ingresos principales. ¿Nos podría concretar un poco, aproximadamente, cuánto...? No sé decirte, porque es que depende, claro... ¿Cada pasajero, dos euros? Bueno, cada pasajero, dos euros. Bueno, imagínate que si vienen 5.000... Uno de 5.000, pues, ya podemos... Exacto, la tasa del buque, pues, era otro tanto, pues... En otros tiempos, la primera pregunta que le habríamos hecho es por la Torre del Puerto. Sí, exactamente. Bueno, está bien, porque eso quiere decir que hay más cosas. Eso significa que hay más cosas y la Torre del Puerto ya no tiene tanta polémica. Pero antes de entrar en la Torre del Puerto, sí, una polémica que se ha suscitado sobre las mejoras que hay que hacer en el dique de Levante. Sí. Ya sabemos que la utilización de un determinado tipo de... Yo no soy técnico, usted me corrige si me equivoco. La utilización en su época, hace ya 20, 25 años, de un tipo de cemento que ahora está dando una serie de problemas, ha originado una serie de imperfecciones en obras parecidas al dique de Levante, no solo en Málaga, sino en muchos otros recintos portuarios. Ahora, ¿se van a acometer esas obras? ¿Cuál es la situación actual de esas actuaciones? Bueno, ahí, efectivamente, como dices, en su momento, hace 20 y pico años, se propuso una solución constructiva para lo que es el espaldón del dique de Levante. Entonces, en ese momento era muy innovadora. Es verdad que es más bonita, estéticamente es más bonita que el clásico espaldón de masa. Sí. Pero a la larga se ha demostrado que no funciona bien. No funciona bien ni aquí, ni ha funcionado bien en Las Palmas, ni ha funcionado bien en Cartagena, que son los sitios donde en España se ha utilizado esta tecnología. Entonces, como no ha funcionado bien, hemos tenido que hacer un estudio, primero para ver cuál es el estado estructural, primero para ver si corremos un riesgo a corto plazo o no. Ya de paso hemos hecho un estudio de los cajones, es decir, la parte sumergida. Entonces, bueno, de esos estudios lo que hemos deducido es que los cajones están perfectamente, eso era lo que más nos preocupaba, porque esa es la obra que, digamos, tiene más envergadura y la que podría crear verdaderos riesgos. Eso está muy bien, a fortaleza está muy bien. Y en cuanto al espaldón, bueno, tiene resistencia, pero indudablemente hay que acometer algún tipo de reparación. Entonces, vamos a empezar, se ha estudiado mucho, porque esto hemos estudiado con el CEDEX, hemos estudiado con consultorías privadas, con ingenierías privadas, hemos hecho muchos informes para ver cuál era la solución idónea. Entonces, vamos a empezar con tres cajones, primero, con tres piezas del espaldón, concretamente las que coinciden con el Club Mediterráneo, las que vamos a trabajar sobre ellas, y vamos a ver qué tal funciona la solución. Parece que, en principio, lo que nos han dado SEGIPSA, que es la ingeniería del Ministerio de Transportes, es una solución que debe funcionar bastante bien. Eliminamos las armaduras de acero, con lo cual ya no hay esa corrosión, que ha sido el problema principal, y estéticamente vamos a intentar mantenerlo lo más posible. O sea, que va a cambiar la fisionomía también, ¿no? Va a cambiar algo, porque, claro, esos arbotantes tan estéticos que tienen ahora mismo van a desaparecer, porque eso hay que cubrirlo de hormigón, hay que hacer un hormigón en masa ahí. Pero bueno, se va a intentar mantener la curva, por lo menos, porque yo creo que eso le da un sello, ¿verdad? Sí, sí, y se va a intentar mantener. Bueno, eso es lo más utilizado para hacerse foto en Instagram, es decir, ese tipo de... Pero bueno, que me imagino que ya hay una solución. Antes de terminar ya, haznos una introducción, Ignacio, sobre la situación actual de la Torre del Puerto. Bueno, pues la gran novedad de la Torre del Puerto, ¿verdad, presidente? Es que se ha conocido, dimos a conocer en Sur el lunes, que ha llegado a un acuerdo la concesionaria del edificio, el fondo Qatarí Alalfia, con Esperia, con la cadena hotelera Esperia para la explotación. Todavía no sabemos bajo qué marca, se está buscando una marca de prestigio, una marca de mucho nivel, de las que hay varias en el mundo, las grandes marcas de cinco estrellas gran lujo, pero bueno, el caso es que ya sabemos que Esperia va a explotar la Torre del Puerto como un hotel de cinco estrellas gran lujo, como le presentaron a usted. Pero todo eso sí, al final se hace... ¿Qué pasos quedan todavía para que... En la tramitación, la primera es que se despeje el conflicto generado entre Puertos del Estado y Ayuntamiento de Málaga por la tramitación del cambio del plan especial. El cambio del plan especial está ahora mismo enquistado porque Puertos del Estado dice que se tenía que haber tramitado de una determinada manera y el Ayuntamiento de Málaga lo tramita de otra. Entonces, ¿cuándo se tramite ese plan especial? Exacto, cuando se llegue a un acuerdo y ese plan especial salga adelante y se apruebe definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, pasará a Puertos del Estado que lo tendrá que tramitar ante el Consejo de Ministros. Bien, entonces, con esa introducción, de cero a diez, usted, digamos, ¿qué posibilidades de que se culmine el proyecto, digamos, toda la tramitación? Antes de jubilarnos. De que sea una realidad. De que sea una realidad. De que sea una realidad. Mira, hombre, yo quiero pensar que diez, es decir, que tardará más o menos, pero que será una realidad. Es verdad, como dice Ignacio, ahora mismo está en un problema, es que es curioso porque sobre el fondo, yo creo que ya hemos despejado casi todas las incógnitas, sobre el fondo creo que nos hemos puesto de acuerdo en prácticamente todo y ahora mismo es un problema puramente de metodología. Es decir, la disputa, por así decir, está en que desde el Ayuntamiento entienden que ellos pueden hacer la aprobación definitiva de la modificación del plan especial, pero no publicarlo a la espera de que el Consejo de Ministros autorice y en el Gobierno, en este caso Puertos del Estado, pero realmente es el Ministerio, esto no es una postura de Puertos del Estado, es una postura del Ministerio, entienden que si no hay una publicación previa, la norma no está en vigor, y si la norma no está en vigor, quiere decir que el plan no estaría aprobado y por lo tanto no se puede presentar al Consejo de Ministros nada. Hombre, yo lo que espero es que al final impere la sensatez y si sobre el fondo estamos de acuerdo, sobre el tema procedimental nos pongamos también de acuerdo. Sí, pero así ya llevamos meses, ¿no? Un año, un año llevamos de trámite. Bueno, en este, digamos, enquistamiento final, no tanto, pero bueno, sí, sí, se ha largo. El alcalde dijo que en 15 días lo iba a solucinar y han pasado muchos 15 días. Sí, sí, sí. También se han olvidado que también está el expediente del Ministerio de Cultura, ¿no? Con lo cual eso enreda también... Bueno, vamos a ver, en lo del Ministerio de Cultura hay dos cuestiones. Una, el expediente espolio, que ya digo, eso se va a archivar porque hemos estado hablando del Ministerio de Cultura, no creo que haya ningún problema, creo que hay una buena coordinación, los técnicos de cultura han visto claramente, digamos, el expediente y sinceramente eso no le veo un problema. Y luego queda el tema de la declaración de Vic de la farola. Y esto tampoco debería ser un problema. Sí, de hecho, nosotros hemos defendido que la farola sea Vic. No hemos defendido que la autoridad portuaria o la Junta de Obras del Puerto, o quien estuviera en cada momento, ha mantenido la farola a la perfección durante 200 años. Ahí está. Entonces eso no debe ser un problema. Es verdad que ahora en el expediente definitivo de Vic hay que delimitar muy bien el perímetro de protección de tal forma que no afecte. Pero de verdad entendemos que ni una cosa ni la otra van a afectar al proyecto de la torre. ¿Qué piensa usted sobre esa contraposición sobre torre del puerto a farola, como si la ejecución de la torre del hotel, torre del puerto, significase la desaparición de la farola? Pero esto es un artificio de aquellos que están en contra de la construcción del hotel, porque no tiene nada que ver. Es decir, es que son dos hitos diferentes que no se afectan el uno al otro, que desde mi punto de vista se complementan. No tienen nada que ver. Pero como la farola es un símbolo muy querido por los malagueños y es muy visual... Bueno, muy querido ahora, porque hace unos años iba a ser un restaurante. Exacto. En la época de Paulino Plata como presidente de la autoridad portuaria. Pues lo hemos convertido en algo muy querido, por la razón que sea. Entonces, bueno, al identificar, es más. El utilizar como lema, defendamos nuestra farola, defendamos nuestro horizonte y tal, es que parece que la construcción del hotel va a significar el derruir la farola. Es que es una falsedad absoluta. Yo creo que es un debate falso. Estamos terminando, pero, de hecho, ya estaba previsto que la farola dejase de funcionar como faro para la ayuda a la navegación y hubiera una señal al final del dique de Levante. Eso incluso antes de... Sí, sí, eso, efectivamente. Eso tiene que ser porque, como todo el mundo ha visto, el puerto ha crecido mar adentro. En este momento, por ejemplo, si hay un gran crucero o un gran portacontenedores en los muelles exteriores, la farola no se ve. Es decir, la función principal de un faro es servir de ayuda a la navegación. Es decir, que cualquier barco que vaya al horizonte, al ver la luz del faro de Málaga, ya sabe dónde está. Claro, si no se ve, pues no está sirviendo bien a su función. O sea, que hay situaciones en las que, o bien por un portacontenedores o por uno de los grandes cruceros... Efectivamente. La farola tiene aproximadamente 32 metros de altura y un buque de crucero de los grandes puede tener 50 y tantos metros. Es que es imposible, es una pared. Entonces, hay que hacerlo para la ayuda a la navegación, lo cual no quiere decir que la farola deje de ser farola. La farola va a seguir siendo, la vamos a mantener, la vamos a restaurar. Es más, va a mejorar, porque al trasladar toda la electrónica que tiene alrededor, esos cables, esas antenas, los vamos a trasladar al extremo del dique de Levante. O sea, que incluso mejorará. ¿Y cómo va el proyecto en Nuevo Faro, presidente? Pues estamos barajando varias alternativas. Claro, es que tenemos un plan de inversiones muy apretado y como he dicho hace un momento, han crecido tantos precios... Han ganado mucho dinero en el último año, según ha dicho aquí, ¿no? Es decir, que han crecido un 200%. En contenedores, pero bueno, eso no en beneficios. Pero bueno, ojalá eso se traduzca en beneficios estos próximos años y podamos hacerlo. No tenemos una fecha fija, estamos barajando varias alternativas, pero vamos. ¿Pero será un faro convencional? Porque antes ha hablado de desplazar la señal. ¿Cómo decir qué soporte tendrá eso? Al final, un faro no es más que un soporte que a una altura determinada tiene una luz que ilumina y que guía la navegación. Entonces, lo que hay que decidir es qué tipo de soporte le hacemos. Todavía no tenemos decidido eso. ¿Será farola? ¿La farola 2? ¿O será faro? ¿Verderá Málaga esa condición de...? El hermanito de la farola. La farolita. La farolita. La farolita. Bien, ¿algún apunte más, Ignacio, para terminar? Bueno, presidente, simplemente pedirle un balance de qué va a ser el puerto de Málaga con todos estos proyectos que tenemos. ¿Qué futuro tenemos en el puerto de Málaga en un horizonte? ¿Veremos veleros de la Copa América? ¿Veremos una gran torre? ¿Qué veremos? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver es una gran transformación. Independientemente de Copa América o no Copa América, vamos a ver una gran transformación porque la estamos viendo ya. Esa transformación está en marcha ya. En cosas tan evidentes como es el puerto de Superyates, de Megayates, el puerto de San Andrés en el otro lado, apertura de zonas a la ciudad, pero incluso en el tema, por ejemplo, del proyecto de iniciativa Puerto Verde, estamos viendo cómo estamos sembrando de árboles puerto a las portes y eso cambia la fisonomía porque al final era todo hormigón en el centro de la ciudad. Estamos intentando darle, digamos, un aspecto más amable. Vamos a ver una gran transformación. Cuando hagamos el nuevo Muelle 8 vamos a ver una grandísima transformación. Yo creo que eso es lo que nos va a garantizar el futuro como puerto comercial para Madagascar. Yo creo que esto es importante. No hemos hablado de Molleredia, ¿no? O sea, del proyecto comercial que se ha hecho. Un gran proyecto que se va un poco más adelante, pero que estamos trabajando en él porque, de hecho, ya estamos construyendo un nuevo cuartel para la Guardia Civil para que Molleredia, para que nos entendamos, para que salga las oficinas de Molleredia puedan salir adelante, hay que despejar primero el terreno. Y para eso hay que trasladar el cuartel de la Parra de la Guardia Civil, que es lo que estamos haciendo ya, esto tardaremos unos meses, y hay que trasladar las dependencias de la agencia tributaria, que tiene un almacén y un pequeño edificio. En eso estamos también trabajando, estamos trabajando en el proyecto en este momento, de acuerdo con ellos, las exigencias son muchas, porque cuando le pides a un organismo que se traslade, dices, sí, sí, pero a mí me lo pones con suelo técnico, materiales de primera calidad, en eso estamos ahora mismo. Pero bueno, vamos a hacer un buen edificio. ¿Y eso también iría en el puerto? Sí, 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 al lado de la Puerta de Colón, al otro lado. Pues muy bien, pues muchísimas, bueno, siempre que viene aquí a la Alameda, trae muchas noticias, y en este caso no ha sido así, ¿no? Esperemos que todos los proyectos vayan avanzando, y que la próxima vez, por lo menos, o esté la Copa América ya adjudicada, o la Plataforma San Andrés. ¿O la Torre? O la, bueno, la Torre. Esperemos que esta vez acierte, porque recuerdo cuando vino la última vez que dijo que este año empezaría la obra de la Torre del Puerto, y entonces, era demasiado optimista. Ahora no pongo fecha. Bueno, ha dicho ocho meses para la Plataforma San Andrés, que yo creo que es muy optimista. Para los San Andrés, para empezar la obra. Para empezar la obra. Vale, lo dejamos ahí ocho meses. Bueno, no sé, yo soy mucho optimista. Lo apuntamos, lo apuntamos. Lo apuntamos y ya se lo recordaremos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en la Alameda. A ustedes les pedimos que sigan acompañándonos. Vamos a hacer una pequeña pausa para recibir a nuestro siguiente invitado, y enseguida estamos con ustedes. Estamos paseando por la actualidad en este camino por la Alameda, con los periodistas Ana Pérez Durian, Javier Recio, Ignacio Lillo, y si hemos estado hablando con el presidente de la autoridad portuaria en esta Alameda, nos vamos a trasladar de Alameda y vamos a ir a Estepona, porque nuestro próximo invitado, que lo tenemos ya aquí, nosotros que el alcalde de Estepona, José María Garza Urbano, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a la Alameda, que siempre nos gusta tenerlo por aquí, y además siempre pasamos un buen rato, y además siempre da noticias. El placer es recíproco. Y además siempre nos da buenas noticias. Y la primera pregunta, antes de entrar en materia, que hay muchas cosas de las que hablar, me ha llamado la atención en la última semana eso de Estepona, la ciudad del millón de flores, ¿no? Eso del millón de flores, ¿qué es? Bueno, no es un eslogan sin más, responde a una realidad. Estepona ha vivido en los últimos diez años un cambio importante, una renovación en todos los sentidos, en el sentido administrativo, en el sentido social, cultural, en el deportivo, pero también en infraestructura y en la imagen visual de la ciudad. Y hemos diseñado un concepto de ciudad, un modelo de ciudad. Ha creado casi un centro histórico, casi. Un centro histórico recuperado, estaba ahí, pero había que ponerlo en valor, y sin duda ninguna el embellecimiento floral tiene un papel protagonista en Estepona. El millón de flores, lo comentaba antes, responde a una realidad. Nos gusta adornar la ciudad de colores, de flores, de aromas, de árboles, y cada mes, cada temporada, tres, cuatro veces al año, cambiamos esta estación, ¿no? La estación, aproximadamente, tenemos ya mucha experiencia, son cinco o seis años haciéndolo, y es verdad que tenemos un millón de flores permanentemente en la ciudad, lo cual le da un aspecto que es una manera... O sea, que en Estepona hay un millón de macetas, por decirlo, o de flores, ¿no? Porque no todas eran macetas. Pues hay bastante más de un millón, porque luego tenemos las macetas, los árboles, otro tipo de jardinería. Fíjate que en los últimos diez años, entre los cambios que ha tenido la ciudad, ha sido duplicar el número de metros cuadrados de áreas verdes. En este momento Estepona tiene un millón también, una cifra muy aproximada a la de las flores, un millón de metros cuadrados de zonas verdes, lo cual es una cantidad importante para una población como la nuestra. Bueno, pues vamos a pasar de las flores, que es algo muy amable, vamos a entrar ya de lleno, ¿no, Javier? La esquina. No hay que seguir amables. Bueno, antes, vamos a seguir en Estepona, porque llama la atención, usted siempre tiene, bueno, la imagen de gestor, mayoría absoluta, respaldo mayoritario de sus vecinos y de los ciudadanos de Estepona, y siempre ha llamado la atención sobre, yo tengo una serie de compromisos, ¿no?, e incluso los tiene en su despacho, ¿no?, y va atachando, ¿no?, los que va cumpliendo. ¿Qué nivel de cumplimiento tiene ahora mismo en esta legislatura? Yo me he tomado muy en serio siempre ese contrato que un candidato, un equipo electoral, contrae con los ciudadanos y con la gente que le vota. El programa electoral no es una enumeración de objetivos y más, sino que es un verdadero contrato que yo he intentado cumplir siempre. Cumplí el 100% en el periodo del 2011 al 2015, lo mismo hasta el 2019, y en este 19-23 nos falta más de un año y de los 100 puntos, en este momento tenemos cumplido, o terminando de cumplirse, 90. 90, o sea, que tiene ahí 10 que tiene que cumplir. ¿Cómo va eso? Tenemos un año, me queda aproximadamente el 30% del periodo de este mandato y solamente me queda el 10% por cumplir. O sea, que vamos bien. A mí me gustaría preguntarle si, como hemos estado hablando de la torre del puerto en Málaga, allí hay un proyecto parecido, de menores dimensiones, en el mismo paseo marítimo de Estepona. ¿Ha tenido allí contestación como ocurre en Málaga o han tenido más suerte en ese sentido? Bueno, es un proyecto bastante diferente. En primer lugar, es un suelo urbano consolidado, es una parcela municipal en este momento porque fue adquirida por expropiación a una entidad bancaria. Estaba previsto hacer un hotel en el plan general desde los años 90 estaba previsto y en este momento el ayuntamiento, al expropiar y convertirlo en equipamiento público, lo que está haciendo es una biblioteca en vertical que tiene una altura, además, muy semejante a algún edificio que hay en la zona. Es decir, es un proyecto completamente diferente. Sí, pero es un proyecto que está también en primera línea de playa. Sí, sí, pero no me puede comparar un equipamiento público con un equipamiento privado y no me puede comparar una zona portuaria con un suelo urbano consolidado donde el plan general, con todos los informes sectoriales, tiene la aprobación definitiva desde los años 90. Era un suelo que estaba previsto, que ha sido adquirido por el ayuntamiento y en el que estamos ejecutando ya ese proyecto, una biblioteca en vertical que va a ser una maravilla. En vertical, la contestación principal de la Torre del Puerto no tiene nada que ver con lo administrativo sino con lo estético. Una biblioteca en vertical. A eso se refería a Javier. Claro, en esa primera línea no ha tenido esa protesta por parte de él. Pues todo lo contrario, porque cuando tienes un equipamiento público y vas a hacer en él un espacio expositivo, un conservatorio, una biblioteca, un área urbana ganada para el peatón de más de 20.000 metros cuadrados y que además mantiene la misma altura que el edificio colindante, pues la verdad es que es difícil que tenga contestación. Le pregunto yo por el aspecto de la movilidad en Estepona que creo que es un poquito controvertida. De hecho, creo que sí está teniendo contestación con un proyecto de circunvalación de la avenida principal. ¿Cómo está esa situación? Bueno, en Estepona vamos a hacer y cuando digo vamos a hacer es que empieza la obra el lunes. O sea, no es un propósito a medio plazo sino que es un objetivo que empieza enseguida. Es una obra que ya está contratada, licitada en su día, contratada, adjudicada y como digo, empieza el lunes. Es algo similar a lo que en Málaga, por ejemplo, se viene diciendo del Paseo de la Oscura, el Molle de Heredia, de ganarlo para el peatón. Bueno, pues en Estepona eso ya lo vamos a hacer. Es decir, la antigua 340 que en el fondo no era más que una cicatriz que dividía la zona norte de la zona sur de la ciudad y que esa cicatriz impedía conectar el mar con la ciudad y la ciudad con el mar, pues ahora la vamos a integrar. Vamos a hacer que la ciudad sea para los ciudadanos y vamos a convertir toda esa antigua 340 en un jardín. Puede venir entrenado ya para Málaga, ¿no? Claro. Por el proyecto ese. Ha faltado, a ver, llevamos dos minutos hablando y ya está preguntado. Yo no, pues nada, pero es el alcalde de Estepona el que ha incluido ya calles de Málaga. Por contestar a don Ignacio Lillo, el tema de la movilidad está estudiado durante un año y hemos estado haciendo estudios de tráfico muy serios y por suerte para Estepona el tráfico tiene varias alternativas. Estepona tiene tres círculos, yo diría más bien semicírculos concéntricos, que precisamente está saliendo un mapa de Estepona en la televisión, ¿no?, que permite que esa movilidad tenga tres recorridos alternativos. Además, cuando uno crea un modelo de ciudad y está convencido que el modelo es exitoso y la prueba es que en Estepona en ese centro histórico de no haber ninguno en este momento hay terminándose o terminados 16 proyectos hoteleros. Cuando estás convencido de ese modelo exitoso tienes que seguir adelante y esto no es más que la culminación de ese modelo que se empezó hace una década. ¿Van a seguir patronalizando calles? Bueno, en este momento tiene Estepona ya 18 kilómetros de calles, que no es poco, 18 kilómetros de calles por los que puedes pasear sin que te molesten los coches, ruido de los motores, etcétera. O sea, una ciudad para el tamaño que es Estepona poder andar durante un par de horas sin que te moleste el tráfico ni nada, la verdad que ya se ha conseguido mucho. Hablado de 16 proyectos hoteleros, digamos, Estepona siempre ha estado a la sombra, históricamente, no hablo durante sus mandatos, sino históricamente ha estado a la sombra de Marbella, San Pedro, ¿no? ¿Cuál es el modelo turístico que el alcalde quiere para Estepona, teniendo en cuenta que está junto, digamos, entre Marbella, San Pedro y Soto Grande, ¿no? Es decir, es un enclave. Bueno, yo me voy a permitir que matice la pregunta porque Estepona siempre ha tenido identidad propia, ha sido un municipio que está al oeste de la provincia, pero que ha tenido una identidad de toda la vida, donde ha tenido un ambiente, un mundo y un sector pesquero importante, un sector agrícola un sector agrícola importante y, por tanto, una economía diversificada diferente al modelo turístico tradicional que empezó en Torremolinos. Es verdad que ahora la economía que impera es el sector servicios y Estepona también ha evolucionado hacia ahí. Nuestro turismo es un turismo de calidad, es un turismo, en este momento, Estepona es la localidad de Andalucía, donde hay más hoteles de cinco estrellas a gran lujo. Este es un dato que por sí solo define el tipo de turismo que está viniendo a Estepona. Lo que nos preocupa, por resaltar todo, es no crecer en exceso. A mí me preocupa el crecimiento excesivo de las ciudades y me preocupa el crecimiento que excesivamente pudiera tener también Estepona. Por eso, vamos a un modelo de calidad, un modelo muy sostenible, un modelo muy equilibrado, donde no nos interesa crecer mucho, porque para qué y para quién, sino consolidar lo que tenemos. Vamos, dime, Javi. No digo que el alcalde ha comentado antes que hace una especie de contrato para las elecciones. ¿Está preparando ya el próximo contrato para Estepona o eso se lo voy a dejar a otro? Bueno, en este momento, y puede que otros alcaldes contesten lo mismo que yo, puede ser, pero yo contesto lo que realmente pienso. En este momento, cuando te faltan todavía 15 meses para las siguientes elecciones, es mucho tiempo. No, don Javier, es mucho tiempo, es mucho tiempo. En política, 15 meses, mucho tiempo. En la vida, hoy en día, 15 meses, es mucho tiempo, como estamos viendo. Estamos viendo que en 15 meses, no, en un mes, en unos días, te puede cambiar la realidad social y económica. No hay más que ir al tema de Ucrania para ver cómo nos ha cambiado a todos la vida, cómo nos cambió hace dos años con el tema del COVID. Por tanto, yo estoy centrado, absolutamente centrado, en la gestión municipal. Hale la pregunta que estás deseando también, porque está dando vueltas. La última vez que vino aquí, el señor alcalde de Estepona dijo que a él, si le propusiera venir a San Málaga, él se vendría. Porque además, de todos conocidos, que es el favorito del alcalde de Málaga, por lo menos, siempre lo ha dicho, para que le suceda. De hecho, en las anteriores elecciones, intentó, le propuso ir de número dos. Bueno, don Javier, yo todas estas cosas que usted dice, yo no las ratifico ni las confirmo de esa manera. Pero lo que sí le puedo decir, claramente... ¿Qué es lo que nos ratifica? ¿Que usted dijo aquí lo que dijo? Sí. Cuando quiera, podemos sacar el vídeo. Estamos dispuestos. ¿Lo sacamos? Estamos dispuestos. Eso lo sacamos. Porque nunca se me preguntó si iba a ser candidato. No, no candidato, si usted iría en la lista de Málaga. Bien, pues ahora le digo que ese tema es un tema que... ¿Que le han leído la cartilla? ¿No algo? No, aquí no hay cartilla, ni aquí somos todos adultos. ¿Le han regañado después por decir las cosas? Señor Recio, somos adultos. Por eso, somos mayores de edad y todos sabemos y respondemos a nuestros propios actos. Y yo le digo que ese tema está más que superado. Que en este momento no le interesa absolutamente a nadie. Que don Francisco de la Torre... No, que no le interesa a nadie. ¿Puedo seguir? Permítame que... ¿Puedo seguir? Permítame que seamos los periodistas los que intentemos darle a los espectadores la que... ¿Puedo seguir? Por supuesto. Bien, que don Francisco de la Torre, como he dicho en muchas ocasiones y reitero ahora, ya no es que será una persona que pasará a la historia del siglo XXI de la provincia de Málaga. Es ya historia. Es presente, pero ya se ha ganado por su propio mérito es estar en la historia de la ciudad. El mejor alcalde que ha tenido esta ciudad. Dios nos lo cuide muchos años. Yo quiero que siga siendo alcalde. Se ha ganado el derecho a serlo mientras él quiera. Y la gran mayoría de los malagueños eso es lo que quieren. Y el Partido Popular eso es lo que quiere. Y por tanto, yo también es lo que quiero. Pero eso no es mi pregunta. Mi pregunta es si usted lo acompañaría en una lista. Pues ya le digo que es un tema que no está planteado, que mi sitio está en Estepona, que me quedan 15 meses, que tengo 10 puntos todavía de los 100 por cumplir y que estoy dispuesto a llegar hasta el último momento y cumplirlos. Le puedo decir que en Estepona se comenta, me han llegado, conozco gente en Estepona y siempre me dicen uy, nuestro alcalde se está preparando para irse para allá. No me lo han dicho ni una ni dos veces. Bueno, cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo no voy a hacer más que repetirlo. Sí, pero me refiero que no es un debate de periodistas, que es un debate que está ahí. Bueno, pues a mí esa sensibilidad que a usted le llega, a mí no me llega. Lo que les reitero es que estoy para ser alcalde de Estepona, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, que me he entregado, como quien me conoce sabe que me entrego cada vez que hago algo, que han sido 10 años de muchísimo trabajo y el reconocimiento ha estado ahí. O sea, no por casualidad, y debo decirlo, debo decirlo, no por casualidad he sido el alcalde más votado de España, dos veces. Que serlo una vez parece difícil entre los 8.000 municipios serlo dos veces es estadísticamente imposible. Sí, sí, está claro que usted es el Paco de la Torre de Estepona. Eso está claro, que es verdad que tiene mucho predicamento allí. Pero, y a mí me gustaría preguntarle, ¿la aventura aquella que tuvo en el Congreso la repetiría? ¿Le gustaría volver a la política nacional ahora que hay una nueva dirección nacional en el Partido Popular? Pues la verdad que no me lo he planteado. Esto le contesto de la misma manera. Estamos a 15 meses de unas elecciones, tengo un programa electoral que cumplir, estoy comprometido con cumplirlo y mi sitio está ahora mismo en Estepona. ¿Qué le ha parecido la crisis del PP? Y yo añado Feijó. Pues mira, eso es Feijó. Yo es que además estaba escuchándolo antes de hablar y no puedo evitar hacer comparaciones casi casi el efecto Feijó, que el alcalde de Estepona vendrá a Málaga casi casi cuando ya no haya más remedio e incluso a la segunda. Hubo un primer intento cuando el alcalde lo intentó llevar de número dos. Por supuesto, las circunstancias de la otra parte no son las mismas, pero bueno, al final será... Lo mismo que el señor Recio, son afirmaciones que usted hace, doña Ana. Interpretación. Lo que sí le digo que el Partido Popular ha superado en muy pocos días lo que evidentemente era una crisis y que afortunadamente se ha superado de una manera ejemplar y desafortunadamente para otros grupos políticos pues lo siento pero la hemos sabido superar y además el Feijó es una persona que llega en este momento al Partido Popular, a la presidencia del Partido Popular con un nivel de asentimiento general, nivel de asentimiento que ya hace décadas que en España no tenían ningún presidente o secretario general de un partido político. Por tanto, llega con un nivel de aceptación general que garantiza que hay una unidad en el Partido Popular, partido fuerte, partido serio, partido cohesionado, partido que cuando ha llegado el momento de demostrar que hay que superar una crisis lo ha superado. ¿Le gusta Isabel Díaz Ayuso a usted? Bueno, Isabel Díaz Ayuso ha demostrado también y está el resultado electoral que es una persona que aparte de su propia personalidad, su capacidad de trabajo que genera una empatía más que sobrada y ha conseguido lo que casi nadie apostaba por ella que es sacar mayoría absoluta en una comunidad autónoma tan poblada y tan complicada como Madrid. ¿Y a Casado qué le desea? Pues Casado ha hecho un buen trabajo, ha superado una época de transición nada fácil en el Partido Popular y bueno, pues ha hecho esa transición. Si nos retotraemos tres, cuatro años atrás cuando teníamos Mariano Rajoy cesa la presidencia del partido, cesa de presidente del gobierno y nos metíamos en el gobierno en el que estamos, no hay mal que por bien no venga, pues yo creo que él ha hecho un buen trabajo, el trabajo ha terminado y ya está. Yo quería preguntarle, perdón Ana, hoy se ha conocido que Vox va a entrar en el gobierno de Castilla y León con tres consejerías, la vicepresidencia, la presidencia de la Cámara del Parlamento, ¿qué opinión le merece esa circunstancia si cree que eso va a afectar, por ejemplo, puede afectar de alguna forma al gobierno de Andalucía en el sentido de que el electorado andaluz pueda pensar también que el PP y Vox podrán tener un gobierno conjunto? Bueno, es pronto para hacer análisis, lo que sí es que el resultado del gobierno en Castilla y León es el resultado que ha salido de las urnas, la gente en Castilla y León ha querido que gobierne el Partido Popular, es el partido más votado y el Partido Popular es el que va a gobernar, como las urnas no han dado una mayoría absoluta tienes que pactar con alguien y es el Partido Socialista el que tiene toda la responsabilidad porque ha podido abstenerse si no quería que Vox gobernara, pero lo que no podía el Partido Popular es dejar en la ingobernabilidad esa comunidad autónoma. Vale, pero vamos a profundizar un poco, yo creo que es interesante no por lo que pasa en Castilla y León, que yo vaya, los castellanos y el ONS pues me parecen estupendos, pero bueno, tiene poco impacto en Andalucía y mucho menos en Málaga, Pero, sí me interesa por el impacto que pueda tener en Andalucía. ¿Usted considera de alguna forma está contrario a que el PP pacte con la extrema derecha dentro, o lo que, digamos, lo que el PSOE dice extrema derecha, dentro de su propio partido incluso el propio Casado intentó mantener distancia con Vox, lo considera extrema derecha, lo considera derecha extrema, lo considera derecha... Son muchas preguntas de golpe. Vamos a ir un poco desgranando una a una. Bueno, vamos a ver, el Partido Popular ha demostrado en Andalucía que sabe gobernar y puede gobernar en coalición, por tanto, es una experiencia de gobierno que ya se tiene, que se puede volver a repetir si no se sacara mayoría absoluta a lo que aspiramos porque en este momento la Junta de Andalucía ha demostrado, en tres fases ha demostrado mucho en estos tres años. En primer lugar, demostró que hizo un análisis de un diagnóstico de cómo estaba la Junta de Andalucía, que desde el punto de vista de las alcaldías notamos el cambio inmediatamente porque fuimos, porque desde el primer momento nos sentimos respaldados, escuchados, nos llamabas a un consejero, a un delegado y tenías respuesta inmediata, primera fase. Luego de una segunda fase donde la gestión ha empezado a demostrarse y también desde el punto de vista de la alcaldía le puedo decir que si ante un informe sectorial tardaba un año ahora tarda tres meses, si tardaba tres meses ahora tarda uno. Es decir, la eficacia en la respuesta administrativa de la Junta de Andalucía es del 0 al 100, ha mejorado muchísimo. Y tercera fase en la que estamos ahora y ojalá de tiempo hay un desarrollo legislativo que ha culminado con la lista, la ley que está llamada a revolucionar en el mejor sentido de la palabra el urbanismo y la gestión del suelo en Andalucía y que ojalá que el calendario electoral de tiempo que el reglamento que lo desarrolle entre en vigor. Es decir, las tres fases, la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, un gobierno de coalición ha demostrado que se pueden hacer las cosas bien y de manera diferente en Andalucía. Esa experiencia de gobierno de coalición la tiene Juanma Moreno y si la necesita pues sabrá hacerlo. Vale, pero usted, perdóname un segundo, ¿cómo considera Vox? ¿Lo considera un partido de derecha, de extrema derecha, de derecha extrema? O sea, ¿cómo calificaría...? Bueno, en el espectro político está claro que si el Partido Popular está en el centro derecha, a la derecha del centro derecha está Vox. ¿Y eso cómo se llama? Pues se llama a la derecha del centro derecha. ¿Usted vería, estaría de acuerdo que en una situación digamos, demoscópica o electoral o aritmética, como queramos llamarla, en Andalucía, pudiera gobernar el Partido Popular con Vox? A ver, con quien no puede gobernar el Partido Popular es con aquellos partidos políticos que pactan con terroristas y con independentistas que quieren romper España. Entonces, a partir de ahí es capaz y puede y debe gobernar con cualquier otro grupo político que crea en España, que crea en la economía liberal, que crea en la economía de mercado y que tenga un sentido nacional de las cosas y de los problemas. A mí me gustaría recordarle al alcalde de Estepona que hizo aquí una presentación triunfal y no es ironía, yo no he visto, he visto muy pocas veces aplaudirle... el antisistema del PP, ¿te acuerdas que lo titulamos en aquella portada del periódico? Yo he visto muy pocas veces aplaudir con tanta fuerza a un dirigente, eran de su propio partido, pero venían otras personas y no consiguió esa aceptación. ¿Aquello que usted planteaba le han hecho caso o se queda corto lo que se ha hecho ahora? Bueno, pues prácticamente en todo. Yo recuerdo alguna cosa que me llamó mucho la atención que decía usted que a nivel de licencia y de planeamiento que fuera que se ejecutara y después una declaración responsable responsable y que se le pidieran responsabilidades si no se cumplía la ley. Claro, pues usted habrá visto que la evolución legislativa europea, nacional y autonómica ha ido en esa línea y que en este momento... No es tan extrema como usted la planteó. Bueno, es cuestión de tiempo, pero en este momento las declaraciones responsables llegan en materia de licencia a todas las obras menores, algunas mayores, en materia de comercio, todas las actividades que son inocuas, es decir, que se ha avanzado muchísimo. El silencio de ser 100% negativo ahora mismo es positivo en algunos trámites. Se ha avanzado. En materia de transparencia, que por ejemplo, yo hablé de esos temas, se ha hablado mucho de responsabilidad de la clase política, hablé de eso y la legislación va en esa línea. Es decir, aquel decálogo mío, pues la verdad que ha evolucionado bastante. A mí me gustaría preguntarle por un debate. Cuando estábamos hablando de Casado, estaba viendo en la imagen de la televisión a Teodoro García Egea. Yo lo tengo a usted sentado al lado. Usted es registrador de la propiedad, notario, abogado del Estado también. Correcto. Bueno, he leído en alguna entrevista que ha dedicado más tiempo en su vida a estudiar que casi a cualquier otra cosa. Me gustaría hacer esa contraposición entre el político joven que ahora está un poco en la piqueta al que se le acusa de falta de experiencia, que venía a la política como a revolucionar y a poner un espíritu fresco, entre comillas, pero que en realidad no deja de ser un cachorro del partido. En contraposición, bueno, pues a esos líderes que después generan consenso, que saben de lo que se habla. La pregunta es en qué medida es importante la experiencia, o sea, es decir, que el camino de la política sea de la experiencia de la empresa privada, del haber demostrado lo que hay que demostrar fuera y después entrar en política. ¿Cómo ve interesante ese debate? Supongo que apreciará la experiencia. Pero le voy a contar una anécdota. Los días previos a celebrarse el Día de la Constitución cada año me reúno y convoco a todos los alumnos de bachiller del municipio, a todos, 600, 700, vienen a nuestro auditorio y tenemos una charla a informar sobre la Constitución. A raíz de ahí se suele abrir un debate y entre ellos es precisamente esto que usted está planteando. Yo les digo a todos ellos que algún día que se preocupen por la cosa pública, que se preocupen por los demás, que se preocupen por la gestión pública y política, pero siempre les digo, pero antes, acabad el bachiller, intentar formaros, si tenéis que ir a la universidad, pues id, y si no, pues desarrollaros en vuestra vida profesional y luego con esa experiencia volcarlo en la clase, volcarlo entre todos los ciudadanos, aprovechar esa experiencia. Eso no quiere decir que quien no haga ese tránsito esté en, es verdad que está en situación diferente, pero no tiene por qué ser peor, tiene mucho mérito y también hay que aplaudir a esas personas que se han sacrificado desde los 18 años y que se han dedicado desde el primer día a trabajar por los demás con mejor o mayor experiencia, con mejor o mayor formación, pero la verdad es que se han dedicado desde el primer momento, tiene mucho mérito también. Usted entonces, bueno, no critica el hecho de la gente como se dice en ese debate que empieza en Nuevas Generaciones, en Juventudes, es decir, que no ha hecho otra cosa en su vida. Los profesionales de la política. Claro, profesionales de la política que después en el caso, por ejemplo, pues de Pablo Casado a lo mejor tienen difícil el reingreso, bueno, a lo mejor ahora con el tema de las puertas giratorias como se dice, llega a un lugar pero que después tiene difícil la vuelta a la vida civil. Bueno, lo que le puedo decir es que en la clase, la vida política, en los partidos políticos y esa es mi experiencia personal, hay sitio para todos y todo el mundo es bienvenido. Por tanto, todo aquel que tenga vocación de servicio público que dé el paso adelante. si usted fuera a concejal en Málaga o teniente alcalde o vicealcalde o alcalde o en Granada o en Granada o en Sevilla o en Sevilla o consejero o consejero también o en Sevilla ¿dejaría usted el registro con otro tipo de responsabilidad? Bueno, yo soy capaz y lo he demostrado hasta ahora que puedo compatibilizar mi vida profesional con mi vida política. Es decir, yo llevo mi vida profesional perfectamente organizada, lo saben los empleados del registro en toda la propiedad de San Roque donde estoy ahora mismo, lo saben los usuarios del registro que vamos perfectamente al día y que la función pública registrada se está desempeñando como dice la ley realmente hipotecaria y además pues llevo bien el ayuntamiento de Estepona tal como vosotros mismos estabais apreciando antes y como mis electores pues año tras año lo han ido demostrando. A partir de ahí que he sido capaz de demostrar que puedo tener compatibilidad entre vida profesional y mi vida política pues en otra responsabilidad que pudiera tener que no está en mi cabeza porque estoy centrado en Estepona pero si eso se diera estamos hablando en términos puramente teóricos pues ya veríamos según las circunstancias. Lo veo de presidente del gobierno llevando registro con la capacidad que tiene. ¿A qué hora se levanta y a qué hora se acuesta y qué día descansa? ¿O es como la oposición que cantaba y tenía mediodía de descanso y ya está? Y vuelta otra vez. Como todas las personas es verdad que yo trabajo mucho pero casi todo el mundo que está en la vida pública lo hace. Cuando eres alcalde de un municipio incluso en los pequeños pero de nuevo en un municipio mediano grande o una ciudad importante eres alcalde los siete días de la semana y los 365 días del año. Así que se trabaja mucho y es lo que yo hago. Yo a mí me gustaría preguntarle desde su experiencia personal, profesional, política lo que es indudable es que está cambiando el mundo. Ya la pandemia y el COVID yo creo que zarandeó el mundo y casi nos llevó a una nueva forma de entenderlo. Ahora la invasión de Ucrania también va a afectar indudablemente a cómo se concibe el mundo, los equilibrios geopolíticos. ¿Cómo cree que va a cambiar el mundo? ¿Cómo cree que está cambiando? ¿Cómo va a afectar? Y se lo digo desde el punto de vista intentando hablar desde un punto de vista más analítico. ¿Cómo cree que va a cambiar el mundo? ¿Cómo nos va a afectar? Hombre, es una respuesta de alta filosofía. Yo le puedo decir trasladar las conversaciones que tengo con mis hijos. A mis hijos les digo que miren hacia adelante, que se pongan orejeras, que no se dejen enturbiar ni contaminar por los acontecimientos que están sucediendo, que son muchos y demasiado rápidos tal como están pasando, que ellos tienen sus objetivos personales que continúen con ello, que sigan estudiando, que sigan adelante, pero es verdad que en este momento tomar decisiones a muy largo plazo pues es difícil y tomar decisiones a 15 meses pensando en próximas convocatorias electorales pues también es difícil. Es que sí. Le gusta, pero es que le gusta porque me hace más. Al final le va a la marcha porque me minta. Es una pregunta casi filosófica y dice, pero bueno, Javier, venga. Pero luego, luego... No, no es verdad. Además, es que usted mismo lo ha dicho en la introducción a la pregunta, o sea, el COVID nos ha hecho pensar que cualquier decisión que tomes a unos meses vista se te puede venir abajo. En cualquier planificación ahora es difícil y esto, claro, en el mundo empresarial pues es muy complejo. Pero Estepona, al igual que toda la Costa del Sol, pero también en Estepona, muchos residentes ucranianos, muchos residentes rusos también, o sea, como alcalde que me imagino que tiene contacto con, bueno, con todos ellos, con empresas que tienen intereses tanto en Ucrania como en Rusia y al revés. ¿cómo cree que es? Bueno, a nivel ciudadano hay una convivencia natural entre todas las comunidades extranjeras en unión con la comunidad de nacionales que hay en Estepona, pero claro, la incidencia económica y social que va a tener esta guerra de Ucrania se tiene que notar en toda Europa, se va a notar en España, se notará en Andalucía, en Málaga, en la Costa del Sol y se tiene que notar en Estepona. No sé ahora mismo el porcentaje de inversión procedente de los países del este, especialmente de Rusia que había en la Costa del Sol, pues un porcentaje de inversión y de turismo alto, pues ese porcentaje va a desaparecer, sin duda. Porque además hay una circunstancia, al margen del ucraniano también los residentes rusos en la Costa del Sol están sufriendo el hecho de que se hayan bloqueado la capacidad de acceso a sus propios fondos, es decir, el hecho de que tanto Visa como Mastercard, si Masterclass iba a decir, Mastercard, hayan bloqueado también los accesos. Yo creo que todos estamos viendo que por el momento esto no es un conflicto entre países, sino parece que es entre la clase gobernante de un país y el pueblo de otro país. ¿Usted cree que, y teme que todo esto se alargue en el tiempo y que al final, porque claro, estamos viviendo un conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial casi no había un conflicto así. ¿Cómo cree que puede afectarnos? Bueno, todos deseamos que sea lo más rápido posible, ayer tuve en la Federación de Municipios y Provincias de la que soy vicepresidente, tuvimos un encuentro con un ministro consejero de la Embajada de Ucrania en Madrid que nos dio unos datos tremendos, de fallecimientos de civiles, de niños, de destrucción de hospitales, de colegios, que realmente todas las guerras son crueles e injustas, pero esta empieza a ser mucho más injusta que todas y mucho más cruel que todas. Todos deseamos que esto dure poco, pero sin duda Europa tiene que aprender que tiene que estar unida, cohesionada, que tiene que seguir con su política que la Unión Europea ha seguido desde hace unos años, pero tiene que continuar acentuándola, que es la de ser autosuficiente en materia de energía, estrechar más los lazos y ser muy fuerte, social, económica y probablemente militarmente. Le estoy preguntando no ya como alcalde sino como político y cómo ve esto del litro de gasolina a dos euros, el encarecimiento de la energía a unos niveles insostenibles que yo creo que hace años se hablaba de pobreza energética, ahora ya no es pobreza, ahora ya es un desastre para la familia. Yo no hablo como político, hablo como ciudadano, yo también, pues antes tengo un coche que cabe en 100 litros y antes era 100 euros y ahora llenar, llenar eso pues se va a ir a 180, 190 euros, es decir, que yo lo noto también, y mis hijos lo notan, es decir, que lo vamos a notar, a notar todos y ahí el gobierno puede hacer un esfuerzo importante ¿Cómo? Pues por ejemplo en materia impositiva, o sea, el tipo impositivo que recae sobre la gasolina pues digamos que es, por un ejemplo, fácil. El 50% alcalde. El 50%, claro, el 50% sobre un euro el Estado se lleva 50, pero sobre dos euros se va a llevar un euro, pues el Estado tiene que empezar a prescindir y a bajar la tributación de los combustibles. Bueno, esa cuenta es muy interesante, ¿no? Porque dice, pues así, es pura matemática. dice, vale, que suba la gasolina, pero que no suban la recaudación por impuesto. Que no suba proporcionalmente. Pues que ahora mismo se dice que el gobierno está cuadrando las cuentas gracias precisamente a la subida de los gasolos. Lo que no hay derecho y lo hemos leído estos días todos es que determinada ministra con mucha frivolidad diga alegremente que si nos parece cara a la gasolina que compremos coches eléctricos. Claro, y que lo carguemos con eléctrico. ¿Qué le parece la gestión del gobierno de Pedro Sánchez? En todo esto que tiene que ver, no en todo porque sería, eso es otro programa, pero en esto concretamente, sobre la energía, la subida de los impuestos, toda esa gestión que... Bueno, pues parece evidente también que lo vimos además ayer en el Parlamento que se está escudando a la guerra de Ucrania para justificar unos desequilibrios que había en la economía nacional. O sea, tenemos un desequilibrio tremendo, especialmente en el tema energético que lo venimos sufriendo desde hace dos años, pero la culpa parece que tiene la última bomba que ha caído en Ucrania. Bueno, pues hemos llegado al fin, pero ¿cuál es la última vez o cuándo fue la última vez que habló con el alcalde, con Paco de la Torre? La última vez, pues creo que hace dos meses aproximadamente. A dos meses. ¿Y no hablaron de qué hablaron? ¿No hablaron de nada interesante? ¿Hablaron a 15 meses vista o no? 16, 17 meses vista. Coincidimos en un acto del Partido Popular y nos saludamos con la misma cordialidad de siempre. Y no le dijo, no le dijo, José María, tenemos que hablar. Eso no se lo dijo, ¿no? No, de verdad, es un tema que no está planteado y no se va a plantear. Es verdad que en este programa ha venido más con la elección ya. Y lo voy a dejar muy claro otra vez, es un tema que no está planteado y no se va a plantear. ¿Por ahora? Bueno, es ahora. A mí me gustaría preguntarle si cree usted que la dirección provincial no le tiene buenos ojos para que usted venga a Málaga. No, yo tengo una relación sensacional con la dirección provincial. Precisamente, a media mañana me ha llamado el presidente provincial. Elías Bendodo. Elías Bendodo. Ahora entiendo todo, claro. Elías. He hablado con Elías Bendodo. El día de mañana, ten cuidado con lo que dice esta gente. Sí, pues mira, me ha llamado por un tema del máximo interés. Estaba con la consejera de Empleo. El SAE, Servicio Andaluz de Empleo, necesita una nueva instalación en Estepona y me llamaba desde el propio Parlamento, me llamaban los dos para ver si desde el Ayuntamiento tenemos un local que pudiéramos compartir y por supuesto ha habido una proactividad y vamos a encontrar un lugar en el que podamos colaborar. La dirección provincial le tiene mucho respeto a Estepona, a la agrupación local de Estepona, valora mucho el trabajo que se ha hecho en Estepona y sabe que los resultados que conseguimos en Estepona son muy válidos allí para la Mancomunidad y para la Diputación Provincial. Pues muy bien, alcalde. Ya no ha quedado claro el mensaje de que no va a haber nada de eso. El tiempo dirá, el tiempo pone, ¿no? El tiempo... No ha dicho que no va a haber, ha dicho que ya... Que no te has planteado. He dicho, el tema no está planteado, que quedan 15 meses para las elecciones, que estoy centrado en mi programa electoral. Y en el millón de flores. Bueno, el millón de flores está ahí y, por cierto, que quien quiera ir a verlo compruebe que es verdad, que es una realidad, que es una maravilla pasear por Estepona. Bueno, nos gusta y nos ha... Yo iba a decir, nos divierte, pero es que nos divierte en el buen sentido de tenerlo aquí por la Alameda, poder hablar de todo y... Bueno, porque soy muy amable, soy muy cordiales. Esperamos que la próxima vez que venga no sea dentro de 15 meses. No, no, yo tengo una cosa. Ojalá, ojalá, son muy cordiales. Le voy a lanzar un piropón, ojalá viene usted aquí a Málaga también. Bueno. Bueno. Porque yo creo que es un buen gestor y un buen político. ¿Esto es donde tengo que estar? Bueno, si alguna vez viene a Málaga para trabajar en política, pues... Que seamos nosotros los primeros en contarlo. Yo invito, yo invito. Bueno, en serio, al margen de la broma, muchas gracias por acompañarnos, felicidades también por Estepona y por cómo está creciendo Estepona y le emplazamos a venir en el papel que venga. No, pues muchas gracias y lo digo además con toda cordialidad por invitarme, porque invitarme a mí es invitar a Estepona y tener la oportunidad en toda la provincia de Málaga de mostrar nuestra gestión y la ciudad que estamos haciendo. Bueno, pues recogemos ese testigo, a ustedes le invitamos a ir a Estepona y a seguir aquí con nosotros en la Alameda porque vamos a seguir hablando y debatiendo sobre la actualidad. Despedimos al alcalde de Estepona, José María García Urbano, muchas gracias. Y a ustedes le emplazamos a que sigan ahí y que volvemos en unos segundos. Pues encaramos la recta final de este paseo por la Alameda. Estamos hablando con Ignacio Lillo, Javier Recio y Ana Pérez Brián y se incorpora a esta mesa de debate Iván Gelípter. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te ha parecido la intervención del alcalde de Estepona, José María García Urbano? ¿Tú crees que a pesar, porque aunque te ha dado y te ha provocado mucho, Javier, y te ha estado ahí preguntando, yo creo que en esta ocasión ha venido con la lección más aprendida. ¿Tú crees que podrá incorporarse al equipo de Fútbol de la Torre? Yo creo que indudablemente es una opción que está sobre la mesa. De hecho, da igual lo que... En estos casos, a veces no es importante lo que diga, sino en la comunicación no verbal. Cuando se levantaba de la mesa, los espectadores no lo han visto, pero se ha vuelto a repetir un poco el tema. O sea, un poco la sonrisa, esa media sonrisa, denota... No es que denote qué seguro vaya a ocurrir, pero se nota que es un asunto que está sobre la mesa, que aquí podemos decir no, no, yo no he pensado, no he pensado. La gente que está en política, la gente que es inteligente y está en política, y García Urbano lo es, planifica estas cosas con mucha entelación. 15 meses es poco tiempo, diga él lo que diga. Ha dicho que Elías Bendodo habla con él y Elías Bendodo en esta misma mesa en donde está sentada Ana Pérez Brián pues dijo José María García Urbano está bien donde está, ¿no? Eso dijo, ¿te acuerdo? Es que yo creo que es la raíz del problema entre comillas, ¿no? Si no fuera por Elías Bendodo que me da a mí la impresión que no quiere que García Urbano vaya de número 2 a la alcaldía de Málaga, si no... Pero dependerá mucho de lo que ocurren las elecciones andaluzas porque al final vamos a suponer un escenario en el que el Partido Popular pues no renueva el poder en Andalucía pues también de toda esa gente que en el caso de Elías Bendodo por ejemplo también tendrá que buscar otro futuro. Un lugar a que volver. Claro, entonces la alcaldía ha siempre estado en la mente de Elías Bendodo. ¿Qué valoración hace tú que sigues la información municipal Ana? ¿Qué valoración hace sobre eso? ¿Puede haber un pulso ahí? No un pulso, sino... Yo creo que sí hay un pulso. Yo creo que sí hay un pulso un tanto incómodo porque Elías Bendodo como dice Iván todavía no quiere abrirse debate también. Yo creo que en la dirección provincial del PP se ha girado completamente sobre el posicionamiento con respecto al alcalde yo creo que ya lo van a dejar hacer van a dejar que... Yo creo que nadie duda que el alcalde se vuelva a presentar no convencido. Quizás antes de las anteriores elecciones había más prisa para medir los tiempos para decir te tienes que presentar o no te tienes que presentar o deja paso. Yo creo que ese debate ya está superado en la dirección provincial del PP van a dejar al alcalde que él se presente como ha dicho José María García Urbano yo creo que se ha ganado el derecho a decidir si se quiere presentar o no y entonces no quieren abrir todavía ese melón porque yo creo yo sí que creo que a pesar de que sería una buena alternativa no sé cómo sería la convivencia en el número uno el número dos del alcalde de Mara Bueno, conociendo al alcalde Francisco de la Torre y José María García Urbano saltarían chispa a los dos meses a los dos días El alcalde ha ahogado en la pecera como se dice vulgarmente a todos los delfines que le han hecho sombra con lo cual Tampoco nadie ha sido de la envergadura política de García Urbano Yo creo que Elías Bendodo no quiere arriesgarse a esa situación Ignacio por terminar el Sí, yo creo que si el alcalde piensa en alguien para sucederle García Urbano Sin duda Pero cuando él se vaya Javier ¿Qué valoración ¿Qué valoración haces tú sobre lo que ha ocurrido en Castilla y León el acuerdo para gobernar el Partido Popular con Vox? ¿Tú crees que va a tener algún efecto o va a cambiar los planes y la estrategia en Andalucía? Yo creo que Te lo pregunto porque parece que está abocado a que Vox Está claro que si el Partido Popular pretende gobernar en comunidades y en España tiene que darse cuenta que tiene que gobernar con Vox Es que es la única manera que tiene que gobernar lo ocurre al Partido Socialista Ahora el Partido Socialista está gobernando por extrema derecha Podemos extrema izquierda está gobernando con pactos con Bildu que es un partido que respaldaba un partido que apoyaba a ETA y está apoyándose en los golpistas catalanes y no pasa nada Aquí se plantea que es un drama que el PP pacte con Vox y no es ningún drama que el Partido Socialista Bueno, supongo que será un drama en función de la postulación ideológica de cada uno A lo mejor hay gente de izquierda que le parece un drama igual que a lo mejor hay gente de derecha que le parece un drama que el PSOE pacte con un partido como Esquerra Republicana por ejemplo y a lo mejor hay gente de izquierda que eso no le molesta o gente de la derecha que tampoco le molesta Yo lo que a quien sí le ha molestado el pacto del Partido Popular con Vox es al PP europeo que su presidente Donald Tusk ha dicho hoy literalmente que esperaba que esto fuera un accidente que estaba muy apenado por lo ocurrido y que esperaba que la tendencia en España no fuera que el Partido Popular pactara cito literalmente con la extrema derecha Me parece a mí que Donald Tusk va a tener más dólares de cabeza que de accidente Bueno, probablemente pero es una evidencia que a quien mismo no le está gustando es el Partido Popular europeo no solamente a la gente de izquierda No, que no le gusta a Donald Tusk Al presidente del PP europeo Bueno, sí, pero es evidente Bueno, en Alemania tampoco gusta en Alemania quiero recordar que el partido de Merkel llegó a una comunidad equivalente a una comunidad autónoma llegó a un acuerdo de gobierno con la extrema derecha alemana y tuvo que intervenir Merkel y romper ese acuerdo a pesar de que perdió la presidencia de esa zona En Alemania es diferente En Alemania es posible la gran coalición y aquí en España eso es una cosa absolutamente impensable Yo no sé si tú sabes que en Alemania está prohibido el Partido Comunista Sí, lo que quiero decir con esto Yo te digo que a la hora Entonces ahí sí que hay a un lado y a otro Javier, no se puede negar que en Europa el centro de derecha europeo está en contra de que se pacte con la extrema derecha eso es una realidad no podemos negar no es el señor Donald Tusk que se le ha ocurrido decir una cosa No, no, no En Francia ocurre tres cuartos de lo mismo es decir, hay una realidad y es no se pacta con la extrema derecha En España estoy de acuerdo que en España el contexto es diferente Tú sabes por qué no pasa eso Pero no es un señor que se llama Donald Tusk diciendo una cosa solamente Tú sabes por qué pasa eso en Francia porque el primer partido es de centro de derecha y el segundo partido es el de Le Pen Ahora Ahora, claro Por eso no quieren pactar con ellos En una época donde la presidencia de la Francia la tenía la socialdemocracia y el partido de la derecha de la Francia actuaba de la misma manera con el partido de Le Pen nunca pactó con el partido de Le Pen Vamos a introducir que Ana dentro de esta conversación Está aquí Está aquí como un partido de tenis ¿Qué valoración haces tú? Es decir, sobre porque parece inevitable que salvo que el PP dé la sorpresa en Andalucía y consiga una mayoría absoluta con lo que quede de Ciudadanos parece inevitable de que ese planteamiento va a ser similar Yo creo que es inevitable y precisamente el otro día lo comentábamos ha dado como un doble fenómeno en política Por un lado los partidos que venían a regenerar la política Podemos y Ciudadanos Ciudadanos están prácticamente extinguidos y Podemos estar en francos retrocesos pero cada vez hay más polarización con lo cual la mayoría absoluta ya cada vez van a ser más complicadas y entonces lógicamente bueno pues los partidos que supuestamente están en el centro del espectro político tendrán que mirar a un lado y a otro si quieren llegar a acuerdos y si no ponerse de acuerdo entre ellos que eso en España es absolutamente inviable es decir la solución del PP pactando con Vox tanto en el gobierno como en acuerdos puntuales es que es absolutamente inevitable una vez desaparecido Ciudadanos porque ahora se ha producido un paso Vox va a gobernar por primera vez entre estar en la oposición criticando todo y para empezar van a gobernar una comunidad autónoma estando en contra de las comunidades autónomas es que yo creo Manuel fíjate que es todo un poco consecuencia lo que le cerró y dame un apunte solo por si te sirve para matizar ¿creéis que eso va a matizar o va a bajar el nivel de tensión? pero ya lo bajó en Ciudadanos yo no creo que en el caso yo creo que en el caso de Castilla y León van a intentar desplegar todo lo que puedan para demostrar que ellos en el gobierno hacen cosas a ver cómo funciona pero yo creo que al final esto es el resultado de un escenario endiablado que se produz desde mi punto de vista por el gran error político de los últimos años y estamos pagando las consecuencias que fue el cerco político que le hizo Albert Rivera al Partido Socialista que eso provocó la extinción de Ciudadanos y por tanto esa polarización absoluta porque si estuviéramos en un escenario donde encontramos un ciudadano que pudiera ser capaz para derecha e izquierda pues no nos encontraríamos con que los partidos del centro político tengan que pactar con sus extremos el problema es que esa llave ya no existe y ese error político por ejemplo todo el mundo entendió que Ciudadanos le diera la presidencia de la Junta de Andalucía al Partido Popular pero no entendió que se la diera al Partido Popular en Madrid por ejemplo después de varios años ahí yo creo que estuvo parte de ese error que ahora estamos pagando todos los ciudadanos porque se ha polarizado ¿Tú crees que Vox va a bajar el nivel de tensión va a bajar cuando tenga que empezar a tomar decisiones de gobierno no decisiones de posición? Yo creo que Vox estoy de acuerdo con Iván ellos querrán hacerse notar también porque si tú estás predicando todos los días con hacer una serie de cosas después llegas al poder y no la haces pues entonces puedes también decepcionar a sus votantes pero claro al final esto es un pacto yo siempre digo una cosa es poner un cordón sanitario que no quiero hacer una contigo y otra cosa es poner líneas rojas entonces cada partido los dos partidos porque cada partido tiene sus principios tendrán que decir pues mi línea roja es esta, esta y esta nos ponemos de acuerdo y gobernamos habrá que ver cuáles han sido esas líneas rojas y cuál es el proyecto de gobierno que ejecutan allí yo lo que veo es que ahora mismo a Juanma Moreno lo que más le interesa en este escenario es aguantar todo lo posible aguantar en el sentido de mantenerse en el gobierno agotar la legislatura y dejar que Vox se retrate Vox dice si aguanta todo lo posible bueno pues como tú dices el tiempo pasa pero si aguanta también todo lo posible y Vox introduce una tensión en el gobierno de Castilla y León de alto voltaje el electorado andaluz también puede decir yo no quiero lo que está pasando en Castilla y León puede ocurrir es que el tema es que ahora mismo Castilla y León es un experimento entonces todo el mundo va a estar pendiente de lo que ocurre en Castilla y León entonces al final a priori uno puede pensar lo que dice Ignacio dice bueno aguante todo lo posible pero a lo mejor la cosa va tan mal que cuanto antes la hagan sea mejor o a lo mejor va tan bien que le interesa es que no lo sabemos le interesa aguantar y que Vox se retrate en gobierno no es lo mismo estar en la oposición que es muy fácil muy cómodo estar en el gobierno tomando decisiones sí pero también es fácil ojo estar en la oposición es lo más fácil pero estar en una vicepresidencia exigiendo cosas y luego diciendo que la presidencia no te la quiere dar también es una posición cómoda sí pero yo tampoco creo la más incómoda yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho y que después lo ha dicho Javier que Vox va a querer desplegar un poco todo su plumaje en los primeros tiempos pero yo tampoco creo que Vox vaya a querer detonar el voto nuclear a las primeras de cambio es decir ahora también tiene que ir un poco con paso firme porque es su primera experiencia sabe que todos los ojos están puestos encima de él y tiene muchísimas citas electorales donde yo creo que a Juan le va a venir bien lo que dice Ana que no le va a dar tiempo que va a tener muchas iniciativas pero por cuestiones puramente procedimentales no le va a dar tiempo a hacer lo que quiera hacer lo que pasa perdóname lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos tipos de votantes de Vox hay un votante de Vox que quiere que Vox cumpla absolutamente con todo lo que está diciendo ¿vale? que es un votante quizá un poco más radicalizado luego otro tipo de votante de Vox que es un votante que está votando por cabreo con otras propuestas en el caso del Partido Popular y que cuando se le dice ojo que Vox está diciendo que va a hacer te dicen bueno bueno luego no será para tanto entonces hay dos votantes diferentes pues Iván ese primer votante del que tú hablas ese se desactiva cuando empiecen a gobernar porque no van a ser capaces de tomar las decisiones de lo que ellos propulsan bueno vamos a introducir y estamos en la recta final otro elemento el pasado martes si no me equivoco fue la manifestación del 8 de marzo del 8 de marzo miles de personas en el centro de Málaga y de una forma llamativa porque yo creo que muchos de los que estamos aquí acudimos a la manifestación creo que fue del 18 como de 50.000 personas y de aquella manifestación 50.000 personas un mensaje común se pasó una división dentro del propio feminismo Iván explícan un poco porque no es fácil explicar esa división los motivos de la división en concreto y de dónde creo que viene esa división aquí hay dos asuntos que son que siempre han estado en la mesa de debate del feminismo pero que hasta ahora no se había hablado porque se buscaban las agendas comunes es decir en los mínimos en los que estamos todos de acuerdo ahora desde que hay un cambio de gobierno y sobre todo desde que Podemos tiene el ministerio de igualdad plantean una serie de legislaciones que dentro del feminismo se entienden de manera diferente una es el caso de la abolición de la prostitución donde el Partido Socialista es muy firme en ese sentido y donde un sector del feminismo mayoritario está a favor de la abolición para que el espectador no entienda eso es cerrar los prostíbulos y esa postura en Podemos es un poco más light sí pero esperemos a ver es un poco más light pero donde está el conflicto real es en la ley trans la ley trans como lo hemos explicado alguna vez consiste básicamente en legalizar o usar como término legal la autodeterminación de género es decir que cada persona se puede identificar con el género que quiera independientemente de cómo haya nacido hasta ahora hay una ley que permite el cambio de sexo registral pero hay que pasar a una serie de procesos que son procesos un estudio psicológico es decir un proceso sobre todo médico lo que esta ley elimina es todas esas cuestiones entonces ¿por qué se crea un conflicto? porque hay un sector del feminismo que considera que eso es ir contra las mujeres porque todas las políticas que se hacen por ejemplo de la violencia de género o todas las leyes la ley de igualdad todas esas políticas digamos que tendrán de ser correctores con la desigualdad si uno elimina la categoría la categoría mujer para ser una categoría por elección y no por natural digamos por haber nacido mujer eso desvirtúa absolutamente todas las leyes para que se ponga un ejemplo muy claro esta nueva ley cuando se hable del registro civil ya no se van a casar un hombre con un hombre o una mujer con una mujer o un hombre con una mujer se van a casar dos cónyuges ¿qué ocurre? resulta llamativo que esa ley tenga se puede hacer de forma paralela a la ley de violencia de género que como sabéis es especialmente pero porque los espectadores nos comprendan aquí lo que en el momento en el que manda el género ¿no? quiere eso decir que cualquier persona que se sienta mujer independientemente del sexo que tenga o de pues puede digamos actuar como mujer puede ir y decir oiga yo me siento mujer y quiero que se me trate como mujer independientemente de otra esto tiene dos cosas muy claves para mí donde está parte del conflicto una es en el caso de los menores ¿vale? es decir hasta qué punto unos padres unas madres pueden determinar que un menor es un menor trans en el caso de Suecia por ejemplo están pensando darle la vuelta a la ley que era una ley similar a la que se piensa probar aquí porque en muy pocos años se multiplicó un 1200% es decir hay gente incluso diciendo que al final un niño amanerado se empezó a tratar como un niño trans lo cual parece algo peligroso y luego el caso del deporte que es especialmente llamativo hemos visto en estos días en estos meses el caso de la nadadora Lía Tomás que antes de hacer el proceso de transición era un hombre con unos resultados mediocres y ahora en la última competición le sacó 30 segundos a la competidora creo que eso es injusto claramente con las mujeres pero quiero hacer un apunte muy rápido que es ¿por qué se origina este conflicto? porque yo creo que Podemos como los ministerios que tienen son ministerios que todos sabemos que son de escasa importancia exceptuando el ministerio de trabajo para lo que afecta al día a día del ciudadano El de desigualdad tiene 500 millones para gastar No, pero son puramente ideológicos y desde dentro han dinamitado el feminismo Han querido a través del ministerio de igualdad demostrar que ellos están en el gobierno y entonces han puesto sobre la mesa un conflicto que estaba pero estaba latente y lo han visualizado con lo que hemos visto en esta marcha del 8 de marzo dos sectores Yo es que creo que al final desde mi punto de vista como afortunadamente en España la igualdad está garantizada por la ley el feminismo ha ido desvariando se ha ido radicalizando y ha ido inventando cuestiones que incluso entre el mismo movimiento Eso no es un invento estaba ya antes Javier No, el mismo movimiento está dividido porque se ha ido derivando de tal manera que como la pieza fundamental que es la igualdad nos guste o no y digan lo que digan en España está garantizada la igualdad Bueno, pero hay mucho trabajo por hacer Está garantizada la igualdad Legalmente sí Pero hay mucho trabajo por hacer Legalmente está garantizada Pero yo creo que es una pena que todo ese movimiento transversal del que hablaba Manolo de la manifestación de hace 4 o 5 años se haya dinamitado además precisamente desde los grupos de izquierda ha sido llegar al gobierno y plantear desde un ministerio absolutamente ideológico Bueno, que han convertido un ministerio que han convertido en ideológico No creo que lo fuera per se Al final el efecto ha sido la ruptura total del movimiento Pero yo quiero decir Manolo de otra forma que el otro día de la manifestación había 10.000 personas había más gente de la que yo esperaba sinceramente y la mayor parte de la gente no entendía lo que estaba pasando es decir ahí la gente la mayor parte de los mensajes Claro, porque todos los que defendemos la igualdad entendemos que tiene que ser un movimiento transversal igual que el feminismo tiene que ser transversal y no convertirlo digamos en un casi ideológico La gente pensaba La gente pensaba que la división era porque no se estaban enterando que un lado avanzaba y el otro no La mayor parte de la gente no sabía que había unos metros de distancia por una cuestión hecha a propósito La gente pensaba ay mira se han confundido o se han despistado y no están avanzando Eso es lo que opinaba la mayor parte de la gente y además los carteles que veía todos eran carteles hablando de la igualdad salarial y contra la violencia de género a favor de que la gente pueda llegar las mujeres puedan llegar a casa sin problema por las noches Pero bueno como el tiempo no entiende de igualdad es que hemos acabado y no podemos seguir o sea que muchas gracias Iván Tienes que poner un horario de género Manolo que es lo moderno ahora No, no Sí, es bueno que es a diario esto es a diario Bueno Gracias Iván Gracias Ana Javier Ignacio y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en este paseo en el que intentamos informar y además echar un buen rato divertirnos y sobre todo aportar contexto y análisis para que bueno pues para que estén un poquito mejor informados ya saben a través del equipo de 101 Televisión y del Periódico Sur que intentamos hacer este paseo pues lo más periodístico posible Les invitamos la próxima semana en la que confiamos que nos vuelvan a acompañar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!